Para poder mirar todo el gusto, sí, bueno, este de aquí. Estoy a favor del gobierno, yo estoy luchando es porque aquí en Colombia haya paz, porque lo que hay, lo que se invierte en armas... Gracias al presidente Uribe, gracias a las FARC, gracias a esa intolerancia de los dos, han hecho posible que la imagen de una persona sencilla del pueblo hoy tenga resonancia a nivel mundial y se han abierto las puertas en el Parlamento Europeo, tendré la posibilidad de estar en el Vaticano con el Papa el 18, el 14 de octubre, no, el 17 de octubre, con el primer ministro Romano Prodi de Italia estaremos el 14 de octubre, muchas puertas que se han abierto, pero seguimos luchando en función de la paz de los colombianos, seguimos luchando en función de la liberación de nuestros secuestrados. Gracias. Luchando, le deseo suerte, yo. Bueno, gracias. Mucha suerte. Dios le pague, sí, gracias. O sea, Dios... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.